Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de historia de mujeres y algo más y os advierto que tengo muchísimas cosas maravillosas que contar. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de mujeres extraordinarias, de Rosa Montero, de este libro maravilloso y de feminismo que ya sabéis que es algo que me encanta. Esta fue mi lectura de ayer, me lo leí ayer, me quedan algunas biografías, pero quería hablar de este libro porque me ha emocionado muchísimo conocer a algunas de estas 16 mujeres maravillosas de las que Rosa Montero nos cuenta su biografía en este libro estupendo que se reeditó el año pasado, en mayo del 2018, que inicialmente fue publicado en el año 1995 y que ha llegado hasta hoy con esta edición tan bonita, ilustrada por María Herreros y que merece mucho la pena porque es un libro que habla de mujeres extraordinarias, buenas, malas, regulares, pero todas extraordinarias y que además es estéticamente precioso porque las ilustraciones son una maravilla. Es un libro que me ha encantado porque, ya os digo, habla de mujeres maravillosas que han sido silenciadas por la historia. Yo muchas de ellas es que no las conocía, pero para nada hay personajes más conocidos como Agatha Christie, que tuvo una vida extraordinaria, que da para 7 vídeos, y Frida Kahlo, que también me ha encantado leerla porque yo pensaba que no iba a aportarme nada, conozco la vida de Frida Kahlo, pero me gusta mucho como Rosa Montero ha hablado de Frida Kahlo y como habla de su vida a través del dolor y como toda su vida fue dolor y ver, ir viendo como ese cuerpo se iba pudriendo y como se quedaba postrada en una cama, sin salida, y bueno, es que me ha encantado, me ha emocionado, me ha encantado, me ha emocionado muchísimo la parte de Frida Kahlo. Son biografías pequeñitas, tienen como 4 o 5 páginas y todas vienen con estas ilustraciones maravillosas. ¿Qué me ha gustado este libro? Pues que demuestra que las mujeres son personas maravillosas y seres increíbles y que pueden sobreponerse a todo, como muchas de ellas salen de una infancia de pobreza, no tienen educación, no han sido educadas, no han tenido el privilegio de ir a la escuela y de educarse, y aún así consiguen sobreponerse a los estereotipos absurdos que les ha impuesto la historia y conseguir ser lo que ellas quieren ser y tener una voz propia. Otra cosa que me ha encantado es que detrás de cada hombre grande y maravilloso hay una mujer más maravillosa aún, y detrás de cada mujer maravillosa hay siempre un hombre muerto, y eso es así. Muchas de ellas al enviudar y al perder a sus maridos, que las subyugaban y las tenían ahí, que no las dejaban vivir, se dan cuenta de que no pueden volver a ser tratadas así y que tienen que ir un paso más allá. Y eso es algo que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Como ya os he dicho, hay mujeres de todo tipo, algunas más conocidas, otras menos conocidas. A mí me ha gustado muchísimo, me han gustado muchísimo todas las biografías que he leído. Hay mujeres como Laura Ridin, que es una mujer muy extraña, casi es como la líder de una secta, y muy mala, con una historia espeluznante. Estuvo muchos años una relación con el escritor de la novela, Joe Claudio, muy extraña y muy turbulenta, y me gustaría leer más sobre esta mujer porque habría que dedicarle un vídeo, porque es para poner los pelos de punta. Luego hay personajes más conocidos como Mary Bolstencraft y Simone de Beauvoir, que me han llamado mucho la atención porque son como la misma persona, en momentos históricos distintos. Hablaron de cosas parecidas, son dos iconos feministas. Ya sabéis que Bolstencraft es la madre de Mary Shelley, una de las primeras feministas y una de las primeras mujeres que sostuvo algo tan básico como que las mujeres tenían que ser educadas para que hubiera efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Y que corrió la mala suerte de vivir un momento histórico en el que no fue entendida. Se habló más de su vida personal, del hecho de que tuviera un hijo fuera del matrimonio, del hecho de que tuviera una vida personal alocada, entre comillas. Y al final fue tirada de loca, de feminista, y como todas las feministas están locas, hay que ingresarlas en sanatorios, manicomios, el nombre de la institución ha ido cambiando a lo largo de los años, pero la idea subyacente es siempre la misma. Que las mujeres están locas, que las feministas están locas y que cuando están deprimidas o cuando las mujeres nos deprimimos, pues estamos histéricas y tal. La manera más fácil de librarte de una mujer que estaba deprimida, que bebía, porque muchas de ellas, ante esa angustia vital, ante esa falta de tener un objetivo, ante esa idea de estar todo el tiempo supeditada a un hombre, ¿no? Muchas de ellas se dieron a la bebida, lo mejor era ingresarlas en un manicomio y olvidarte de ellas, que es una cosa que es muy bonita y que está muy bien. A vos, Tencrash, le tocó vivir un momento histórico en el que no fue entendida y fue ridiculizada. Sin embargo, Simone de Beauvoir sí que vivió, ¿no? En un momento propicio para todo aquello. Vivió los locos años 20 y pudo vivir como le dio la gana. Era abiertamente bisexual, compartía parejas con Sartre, estuvo con mujeres y con hombres mucho más jóvenes que ella, que eso es algo que se ve en el libro, que es algo que se critica mucho, ¿no? Esta mujer está con un hombre mucho más joven que ella y ¿qué hace este hombre con ella que es mucho más joven y tal y cual? Pues es algo que si la historia no hubiera callado, a lo mejor hoy no nos parecía tan raro, porque muchas de estas mujeres estuvieron con hombres muchísimo más jóvenes que ellas y, por cierto, muchísimo más débiles, porque todos murieron antes que ellas. Todos, todos murieron antes que ellas o casi casi todos. Ya os digo que Simone de Beauvoir vivió en un momento histórico que le benefició, ¿no? Y pudo vivir y hacerse a sí misma como le dio la gana. Yo conocí la figura de Simone de Beauvoir a raíz de ver la película La verdad sobre perros y gatos, que es una comedia romántica de los años 90, está protagonizada por Uma Thurman y se habla del libro que recopila las cartas de Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartre. Y se habla de esta relación como algo súper romántico y maravilloso y como el paradigma del romanticismo y nada más lejos de la realidad. Cuando las cartas y los diarios de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre salen a la luz, hay mucha basurilla ahí. Incluso muchos de los amantes, algunos de los amantes que compartieron entre ellos o algunas de las personas que tuvieron relación bien con Simone de Beauvoir o bien con Jean-Paul Sartre, no pudieron resistir la publicación de aquellos diarios y cómo se hablaba de ellos como seres prácticamente inferiores. Hay también mujeres menos conocidas. A mí me ha gustado mucho la historia de María Lejarra, que estuvo casada durante muchísimos años con uno de los armaturgos españoles más famosos, pero que no escribió ninguna de sus obras. Todas las escribía su mujer y las firmaba con el nombre de su marido. Se habla un poco de cómo fue esta relación en la que ella fue exprimida completamente por su marido para producir y producir y producir y producir y seguir produciendo dinero y cómo se recoge una declaración del apuntador que había en el teatro, porque este hombre fundó, era muy buen empresario, era muy mal escritor, pero muy buen empresario y fundó una compañía de teatro muy famosa y que alcanzó muchos éxitos. Y hay una declaración del apuntador, esto que se dice de, lo sabía está el apuntador. Pues dice el apuntador que todos eran conscientes en el teatro de que las obras las escribía doña María y de que el marido no escribía nada de nada. Es una mujer fascinante que, por ejemplo, vivió la Segunda Guerra Mundial en Francia, escondida, porque Hitler buscaba a los republicanos españoles para matarlos, prácticamente en la pobreza, porque ella tenía los derechos del 50% de las obras, pero su marido se exilió a Argentina cuando la Guerra Civil española y dejó de pagarle y vivió la Segunda Guerra Mundial prácticamente en la pobreza, sin dinero y prácticamente ciega porque tenía cataratas. En el año 45 sus amigos la encuentran allí, la rescatan, la llevan a Estados Unidos y consiguen que su marido le pague el dinero que le debía. Es una mujer fascinante que habló de feminismo, que usó su voz para decirle a las mujeres que tenían que salir de donde estaban y que es una mujer maravillosa y que merecería un vídeo, un libro, un todo, porque me ha parecido una figura increíble. Y otra mujer que me ha encantado, creo que ha sido la que más me ha gustado del libro, ha sido Alma Mahler. Os voy a enseñar la ilustración, creo que os la he enseñado antes y es que es una mujer extraordinaria. ¿Por qué me ha gustado además? Porque es una mujer extraordinaria, pero es el paradigma de mujer a criticar. ¿Por qué? Lo vais a entender enseguida. Es una mujer guapa, es una mujer cultivada, era compositora, era pianista, atraía muchísimos hombres, estuvo casada con hombres mucho más poderosos aparentemente que ella, hombres muy famosos del mundo de la cultura, del arte, de la música, de la pintura, que eran mucho mayores que ella en algunos casos y en algunos casos mucho más jóvenes que ella. Y ya os digo que era un poco el paradigma de mujer a criticarnos. Cuenta Rosa Montero que cuando se habla de Alma Mahler lo que nos ha llegado de ella, lo que nos ha llegado de un poco de su personalidad, han sido más sus sombras que sus luces. Que si era posesiva, que si le gustaba acaparar la atención de los hombres, que si no tenía amigas, que tenía una hermana de la que no hablaba nunca, que no está mencionada en su autobiografía y que fue como si no existiera, que era una hermana que tuvo que tener una vida durísima porque padecía depresiones, estuvo ingresada mucho tiempo en una institución mental y cuando llega la segunda guerra mundial y Hitler decide eliminar a todos los locos, pues es ejecutada. Entonces eso es lo que nos ha llegado de ella, que si estuvo rodeada de hombres muy poderosos y nos han llegado sus sombras y por qué nos han llegado sus luces. ¿Por qué no nos llegan sus luces? ¿Por qué no nos llegan las cosas buenas que hizo? Por ejemplo, cuando estalla la segunda guerra mundial, ella está casada con Frank Belfer, que es un escritor que era muy querido y muy conocido en aquella época, que no ha llegado hasta nuestros días, pero que era un hombre muy conocido en esta época y que era judío. Lo más fácil hubiera sido para Alma posicionarse en favor de Hitler, que fue lo que hizo toda su familia. ¿Pero qué hizo ella? Pues se cruzó Francia y los Perineos con 60 años para permanecer al lado de su marido en condiciones infrahumanas y con 60 años. Le cuidó durante una agonía larguísima y durante una enfermedad larguísima y permaneció a su lado hasta el último momento. Su marido, su primer marido, fue el compositor Gustav Mahler, conocidísimo y reconocidísimo compositor de la historia de la música. Se conocieron, él era el director de la ópera de Viena y se enamoraron y se casaron. Y él poco más o menos que vino a decirle que tenía que dejar su música y que ahora se tenía que dedicar a serle feliz y que su trabajo era que le estuviera cómodo para que pudiera componer. Alma lo deja todo, era una compositora muy prometedora y lo deja todo y verdaderamente se dedica a cuidarle porque verdaderamente ella cree que su marido lo merece. Luego en su autobiografía ella habla de que era un hombre egocéntrico, que no le hacía caso, que no la quería. Ella fue una mujer que sufrió depresión, que se dio a la bebida muy joven, que empezó a beber desde muy joven, fruto de su matrimonio tan anodino y tan horrible con Mahler, que no la trataba mal pero que no le hacía ningún caso, porque era un hombre endiosado y que solamente pensaba en sí mismo. Otro hombre muy famoso con el que estuvo Alma fue con su segundo marido, que fue Walter Gropius, que es un arquitecto famosísimo, es el fundador de la escuela Van Haus, del que se divorció y tuvo también, fue la mujer que inspiró el cuadro del beso de Gustav Kling, es el hombre que la enseñó a besar y Alma Mahler es la mujer que inspiró ese cuadro y fue la inspiración de Gustav Kling para componer ese cuadro tan maravilloso. También tuvo una relación muy tempestuosa con el pintor Oscar Cococha, que estaba muy enamorado de ella y cuando ella le deja, él se fabrica una muñeca donde reproduce los rasgos de Alma y la lleva con ella al teatro y la lleva con ella a todas partes, una cosa horrible. Y me ha gustado Alma Mahler especialmente porque se ve, no sé, fue una mujer que fue como el catalizador del talento de otros hombres, se encargaba de ordenar las partituras de Mahler, de ayudarle con sus composiciones, con la instrumentalización de sus obras, fue una mujer que ayudó a sus maridos que los acompañaron. Mahler también murió después de una agonía muy larga y ella estuvo con él hasta el último momento, pese a lo mal que la había tratado y pese a que pasaba de ella. Y me duele profundamente que luego podría ser el paradigma de mujer a criticar, no, mira esa guapa casada con un hombre mucho más poderoso que ella, mucho más joven, tal, no sé qué, y es la típica mujer a la que podríamos criticar. Y es una mujer extraordinaria que supo reponerse tras la muerte de Mahler, ella en viuda con 31 años, y ya nunca más se dedicó a la música, pero sí que tuvo muy claro que ningún hombre iba a volver a tratarla como la había tratado el compositor, ¿no? Y ella consiguió vivir como le dio la gana y reponerse a ese canon y a ese estereotipo absurdo, ¿no? Que le imponía a la sociedad, tenía que ser una mujer casada, la perfecta ama de casa, la perfecta mujer, ¿no? La perfecta madre, y fue una mujer que sufrió muchísimo, que perdió a tres hijos, además a tres hijos de manera horrible, uno de ellos estuvo postrado en cama durante muchísimo tiempo por culpa de la polio, otro siendo un bebé le tuvieron que practicar una tragedia de urgencia y murió también, y otro nació con encefalitis y murió al año de su nacimiento también con una encefalitis, o sea, que fue una mujer extraordinaria que pudo reponerse a todo eso, como todas las mujeres extraordinarias que hay en el libro, que os recomiendo mucho, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios si queréis que siga hablando de estas mujeres maravillosas que dan para mucho, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.